Mira, aquel señor, también cómo está improvisando aquí, ¿eh? ¡Ey! Abra cadabra, pata de cabra. Rojo, rojo, rojo. Y mira, este es un clásico de Strauss. ¿Sabes por qué? Ahora lo vas a adivinar. Está fácil. Azul. El Danubio. Está fácil. A ver, yo creo que sí. Y bueno, pues muy bien.